Los enamorados y la amistad Oye, a ti te vemos en todos lados Pues es que... Soy hoy como el fantasma de... Ay, no supe que decir, no te preocupes Me agarraste en curva Si sabes funcionar o no, o que? Mira, el conflace me sale muy bien No, le hago bien la carne asada Creo que me puede salvar mi intuición y el sazón Porque de repente abro el reverie Y mezclo cosas y sale algo bueno, no? El otro día hasta me aventé una mayonesa desde cero Ahí todo el rollo Pero... Pero pues la verdad es que el nivel que se requiere aquí Que tiene esas personas, pues no lo tengo No conozco las reglas de... Este pescado que se llama pepito No se mezcla con el clavito y con eso no lo sé Entonces, voy a aprender mucho aquí Y vengo a divertirme Y sobre todo abrazar Esto que siento que me está mandando mi hija Porque pues ya está por nacer Entonces siento que me está mandando un tortón Va a ser torta bajo el brazo Y todo lo que me mandé Pues hay que capitalizarlo para ella Entonces lo que sucede aquí es para ella Además también viene una gira Que siento que también viene de ella Con King Clave Con Silvia Cepeda Se llama Dos Haces y Una Reina Voy a estar yo también Y viene el mariachi Gavilanes de José Alfredo Jiménez Y voy a estar... Vamos a andar aquí por México, Colombia, Estados Unidos Por todos lados Los fines de semana Ya que acabe Masterchef Pues ya le pegaremos también entre semana Pero ahorita por lo pronto los sábados Vamos a aprovechar las fechas Oye, entonces sí voy a estar pasando un buen momento en tu vida, ¿no? Sí, es que siempre es un buen momento, viejo El momento es aquí ahora Mañana pues todavía no existe Sé que vienen muy buenos proyectos Y buenas propuestas Se las agradezco a Dios Y a mi hijita que viene en camino Y... Y hay que capitalizarlo, ¿cómo? Pues siendo agradecido Oye, Raúl, ¿pero sí montas estereotipos con la participación en Masterchef, no? Porque tú eres... Te visualizamos como un macho, macho, ¿no? Que no entra a la cocina Y entrar aquí a un concurso como este... Pero... Pero siempre... Siempre he entrado a la cocina O sea, sí tengo una crianza de macho, la verdad O sea, mi abuelo me educó Pero creo que he estado quebrando mucho con ese estereotipo A partir de... Mira, para empezar un macho no va a terapias Y dice, no, yo no necesito Yo sí voy Yo sí voy porque todos necesitamos terapias Sí, claro Yo sí le he entrado ahí a... A muchas cosas para intentar ser un mejor ser humano, ¿no? Ser una mejor versión de mí Y respeto mucho a las damas Entonces... Creo que hay muchas cosas de lo que se califica como machismo Que yo no hago, entonces... Pero sí tuve una crianza dura Donde mi abuelo sí me decía Los niños no lloran, ¿no? Ya sabes Y me cría caballo y de rancho Pero sí me gusta cocinar Y todos en mi familia O sea, mis tíos están agrando el asador Y la carne asada Y le pegan Y hay unos... Tengo un tío Se llama Reinaldo Y ese le pega... Che, muy bien O sea, te prepara un huachinango Y te prepara aguachile Y te prepara... Todo Todo, todo Entonces... Yo admiro mucho eso que él hace, ¿no? Y yo de repente en la casa también tengo mis cuchillos Pero... Pero no hago cosas tan sofisticadas La verdad es que no soy muy gurú Hago más un cochinero ¿Cuál es el enemigo a vencer aquí en este? De tus compañeros ¿A quién crees que es el más? ¿Enemigo a vencer? Hermano, el contrincante El tiempo que me tardo en cocinar Es el enemigo a vencer Se puede tener muy poco Sí, el... El no saturarme El... Tener buenas ideas Ese es el enemigo Porque pues cada quien va a luchar por lo suyo O sea... Yo no puedo hacer nada para ganarle a Rafita, por ejemplo, no Porque yo no voy a estar cocinando contra ellos Voy a preparar mi plato Y el plato con lo que mandan Es lo bonito Yo siento que aquí se va a hacer una familia porque todas estas figuras que están que yo admiro muchísimo son buenas personas, tienen un corazón y algunos tienen mucho ímpetu la señorita Laura me tocó bailar con ella y ya la conozco y lo quiero mucho pero ya sé, ya sé lo que va a pasar aquí con el vuelto regresando a tu casa regresando a la empresa que te vio nacer ¿qué tal? nunca he ido ando ahí rondando por todos lados donde me ven chama y ojalo y donde aprenda algo ahí estoy ahora que me dediqué mucho a actuar me siento muy agradecido porque me fue muy bien ahí, creo que me volví más actor que cantante, ahora voy a regresar a cantar y tampoco voy a dejar de actuar voy a seguir preparando y tomando proyectos y todo pero ahorita por lo pronto a cantar y a cocinar me dicen que el amor entra por el estómago te han conquistado con algún platillo o tú has conquistado mi mujer cocina muy rico, mi mujer cocina platillos veracruzanos muy ricos de repente me hacen unas enricoladitas y a mí también me gusta de repente llevar el desayuno y hacer cositas así y yo creo que sí, se siente bien bonito y además cuando lo preparas sí va una carga ahí de energía de amor y todo como de vas a ver bien rico y te pone feliz comer algo rico entonces sí es una manera de comunicar amor el alimento y es un arte también decorar un plato y todo yo creo que no estamos tan alejados de la profesión oye sólo a su y a su a su a su Gracias.